¿Qué pasa si el gremio CERC Salud se había reunido con la Comisión de Salud? En ese momento también ya estaba presidida por el diputado Guido Acosta, a donde se han hecho todos estos planteamientos que hoy, que son ya de larga data, como es la falta de recursos humanos en los hospitales públicos, sobre todo en el personal de enfermería, porque hay muchos compañeros que ya se jubilaron y esos lugares no fueron cubiertos. Para darte un ejemplo así práctico, en el hospital Veraballo, por ejemplo, en los servicios más críticos, como es pediatría, como es clínica médica, el personal de enfermería, clínica médica tiene alrededor de 20 enfermeras. De las 20 enfermeras son dos enfermeras de planta, el resto son tipos de contrato de locación de servicio o guardias eventuales. Entonces lo que estamos pidiendo es que estos compañeros sean designados y se regularice la situación. Estos planteos que hizo ATSA ya lo sabían los diputados en el año pasado. Sí, ya tenían conocimiento de toda esta situación. ¿Por qué no se resuelve esto? ¿Cuál es el planteo de fondo? ¿Quién tiene que decidir? Yo creo que esto es una decisión política que tiene que tomar el gobernador. Tiene que designar no solamente el personal de enfermería, sino también los profesionales médicos que se necesitan en el interior. Hay muchos lugares en el interior donde no tenemos especialistas como ser de médicos anestesistas o médicos traumatólogos. Entonces, que son lugares fundamentales a donde hay que hacer las designaciones correspondientes. Ustedes también pidieron audiencia con el ministro, pero recibió el subsecretario. ¿No tuvo algún eco esto? Todavía no tenemos respuesta a donde la demanda que llevamos hacia las autoridades del Ministerio de Salud fueron unas deudas que tienen pendiente de pagarse del mes de diciembre, enero y febrero. Atraso también en el pago de viáticos a los compañeros de los hospitales del interior y también hay compañeros del nivel central que viajan permanentemente al interior y no les están pagando los viáticos. Como así también el reclamo salarial, dado que es insuficiente el aumento que se dio, entonces estamos pidiendo una recomposición salarial y creo que lo que más urge es hacer una modificación en el valor de las guardias.